... Queridas amigas y amigos de Rauspa, hoy segundo concierto de Abono y una cosa un tanto especial, una zarzuela seria que se titula Copa de Honga y tenemos aquí a una de las protagonistas, antes de nada Pedro, antes de llamar ahí, esta entrevista va dedicada a Luis María Palacios, nuestro inspector regidor que está por un poco malito, tiene un fallo de concepto por el cuerpo y lo tenemos en casa, pero esto va dedicado a él que sé que nos ve siempre, venga ya vamos aquí, ¿se puede ir? Ana, somos de pasta de televisión, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo me gusta estar en su representador? Pegas dos besos a la gente, te quedas aquí agarrado, me he puesto tracones para hacer un poco más las... Ah, pues como yo soy contigo, Pedro, para adentro. Bueno, Ana, estamos muy contentos de tenerte aquí. Y yo estoy intertada de estar con vosotros. Y ahora nos tienes que explicar un poco qué es esto de Cobadonga, que es una zarzuela seria que no hemos, ni hemos tocado nunca, ni yo por lo menos había oído nunca. Ni nosotros cantado nunca, ni el maestro dirigido nunca. ¿Y cómo se hace eso? Cuando te da una partitura nueva que ni has oído, ni has cantado, ¿cómo te apañas para eso? Lo único es estudiarlo tú por tu cuenta y luego, claro, el trabajo que ha hecho el maestro de revisar todas las notas falsas, todos los problemas que había, incluso hay cosas que se supone que ha escrito Breton, pero que no sabes si las ha puesto él o el copista lo ha cambiado porque hemos visto alguna cosa... ¿O ha visto alguna cosa? Sí, porque hay cosas que vocalmente no están bien escritas. Y entonces este es un maestro que en cuanto ha visto alguna cosa dice, pues a lo mejor Breton no había pensado esto y lo hemos ajustado a nuestra... O sea, pero tú en tu casa algo que no has cantado nunca, algo que además te viene de nuevo, que no sabes de dónde viene, ¿qué referencias tienes? ¿Has mirado otras zarzuelas de Breton? ¿Has mirado música de esa época? Pero es que las zarzuelas de Breton no tienen nada que ver realmente, o sea, tú coges la verbena de la paloma y no tiene nada que ver con esto que hay aquí. Esto que hay aquí es como si cogesen fragmentos de Wagner, de Bisset, de muchos composidores europeos y hay una mezcla... De hecho yo cuando me puse con la melodía, la melodía no es una melodía al uso ni de zarzuela ni de... O sea que la gente no se va a encontrar con la típica romanza que cantas tú muy bonita o con un cuero precioso que incluso se puede hacer una gala lítica o algo de eso, no hay nada de eso. El tenor tiene una romanza muy bonita. Sí. Y creo que vuestros números, hay números orquestales bastante interesantes. Un momento que están llamando. Ana, cuéntanos un poco ahora. A mí se me hace un poco difícil que tú hagas una zarzuela pero en versión de concierto. A mí lo que me gustaría como público sería, pues aquí en Covadonga, ver los moros correr para aquí, muchos moros corriendo para aquí, pelayo detrás corriendo para allá, tú que te encuentras con tu amado detrás de un árbol y os descubren y tienes que marchar corriendo, otra vez pelayo dando candela para allá. ¿Cómo se suele hacer una zarzuela así para de cantar? Pues yo creo que en este caso, con todas las dificultades que ha habido previas, es mejor estar delante del atril con el maestro allí y nada de mandar mareando la apertura con la escena. No, para una primera visión no. Es difícil esta zarzuela. Había, aparte, que necesitarían muchos ensayos, bueno, no sé si... Ya, ya, si yo a ti te comprendo, pero como público, la gente que te escucha o la gente que va a escuchar una zarzuela, hay que escucharla y hay que verla también, ¿no? Sí, pero hay gente que ama las voces y les gusta solamente lo que están escuchando. ¿Y a ti qué te gusta? A ver, a mí me gusta actuar porque a mí me lo facilita y pienso que es el espectáculo completo, actuar y cantar. Pero a veces también viene bien hacer cosas solamente musicales y más bien día, donde estás un periodo de ensayos de un mes y tienes 50 ensayos de escena y tres musicales. Entonces, cuando uno es... A ver, lo primero es cantante. Es artista y tiene que ser completo y ser actriz y ser cantante. Pero prima la voz. O sea, para lo que no se lleva es para la voz. Entonces, uno también disfruta en estos momentos porque solamente tiene que llegar a un acuerdo con el director de orquesta. No con el director de la voz del estreno ese... ¿Sabes qué pasa? Como no tiene referencia, no es como cantar una voz. Claro, claro. Que todo el mundo tiene 40 versiones en la cabeza, 40 cantantes maravillosos. Aquí medio tiene versiones. Aquí tenemos a Ana Maravillosa. Tenemos a Ana Maravillosa que nos va a cantar. No, tú, Covadonga tú no haces. ¿Cómo se llama tu papel? Hermerinda. Dilo bien que no... Hermerinda. Vale. ¿Y eres buena o mala? Soy buenísima. Hombre, claro. Es que no puede ser de otra manera. No, o sea, es la típica relación de amor con una persona que se va a la guerra, que es un rico y con un padre severo que no está de acuerdo con la relación. O sea, que cantas como eres, ¿no? Bueno, yo tengo mucho carácter, ¿eh? Sí. Parece que soy así muy dulce y muy sable, pero tengo carácter. Vale, vale. Eso lo que pasa es que estamos sacando cuando es necesario. Muy bien. Ana, pues ha sido un placer estar aquí contigo. Igualmente. Esperemos que todos disfruten de esta zarzadora como ella. Y para mí es un placer estar con vosotras, de verdad, ¿eh? Me parece que sois una orquesta muy buena y yo me siento muy orgullosa de que sea la orquesta de mi tierra. Flores, flores, flores. Gracias. Bueno, esta entrevista va por Luis también. Él se va a pensar que es un concurso de belleza, pero no. Estamos en un camerino de las cantantes de esta zarzadora y vamos a hablar con ellas. ¿Se puede? Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos aquí a María José Suárez. Hola. Y a Azucena. Hola, ¿qué tal? Entonces, queremos que nos contéis un poquito qué papeles hacéis, cómo es la obra, cómo la habéis estudiado, qué habéis encontrado en esta coda que estrenamos mañana. Bueno, yo soy Zara. Zara. La tienda. La tienda. Mi padre es el dueño de Alfa 2020 y yo soy Zara La Mora. Y ella está diseñando los vestidos. Y ella me está haciendo para el negocio familiar de Zara. Muy bien. Zara. Y entonces, mira qué bonito. Pues nada, resulta que mi padre... que me he perdido. Esa es mi móvil. Bueno, ¿sabéis qué? Es una música preciosa. Es preciosa y enardece al pueblo. Y entonces, yo que era muy pecadora, al final pues voy y me arrepiento todos los pecados y fenomenal porque me vuelvo a ser otra vez virgen. ¿Y tú con ese desparpajo que tienes, ¿qué es eso de estar ahí cantando así delante de un atril y no poder moverte, no poder ir para acá? Pero es que sin la ropa no puedo. Yo tendría que ir de mora. Sí. Con mi velo y mis cosas. Y aquí no me facilitan. Porque no hay presupuesto. Ah, es cosa de presupuesto. Claro. Porque si ve el presupuesto, vamos, era impresionante. ¿Esto dónde sale? Pues hasta la ropa no pico, ¿no? Claro. ¿Y quién lo ve? Pues lo ven todos nuestros 1.500 abonados. Nuestra gente también. Los 1.500 abonados antes de 1.500 abonados lo ven siempre. Bueno, ahora Azucena. Azucena es nuestra corista. Bueno, una de las coristas. Una de las coristas. Muy principal. Muy principal ella. Cuéntanos, ¿cómo escribe Breton para el coro? ¿Tú qué sabes de coro? Tremebundio. Tremebundio, sí. O sea, difícil. Bueno, las mujeres no nos hizo ni puñetero caso, pero bueno, para los hombres tremendo. O sea, que esto es una tafora machista, totalmente. Totalmente. Misógina y machista. ¡Ay, no, no, no! Perdón, no, no. Y los hombres se desgañizan y yo sé de alguno que después de alguno de los hombres se va a morir directamente. Lo que tienen que dejar es ir a la sidrería. Eso lo primero. No, pero la sidrería también está. Fortaleza. Bueno, ¿qué tal vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿Nosotros quién? ¿Los que están? No, no, yo estoy aquí con vos para televisión. Ah, vale. Yo luego cuando salga ahí arriba ya cambio el rol. A mí también me apetecía vuestro. Por ahí va otra cantante. Por ahí está otra cantante. Que no se sabe corriendo. Ven acá. Ven acá, hermana. Es mi hermana. Es mi hermana. Ven, hermana. Hermana, pasa para acá. Ven a la cara un rato, ven. Ya tengo las tres. Es mi hermana. Solo que ella es buena, yo soy. Las dos y la corista. Pero y irse para el baño. Y luego está mi hermana, de verdad, que está y metida en el baño. Pero como no tanta. Bueno, ahora estamos aquí con el gran maestro Miguel Ortega. Premio Nobel de la Paz. Campeón del mundo de memoria. Campeón del mundo de la tranquilidad. Porque de verdad les aseguro que esta zarzuela seria, como se titula, no es nada fácil. Han llegado a un material realmente desastroso. Y él ha sabido conciliarnos a todos. Tenernos tranquilos. Poder ensayar. Bueno, y yo creo que estar logrando un resultado muy bueno. Con respecto al material que tenemos y a cómo es la obra. Maestro. Que me enrollo mucho y luego me dicen que... Luego me dicen, sí, sí. Haces unas entrevistas muy largas. Vamos al Drano. ¿Qué es lo que va a ver la gente este jueves en Gijón o el viernes en un río? La gente va a ver una zarzuela seria en tres actos de Bretón. Sin los diálogos, por supuesto, como se ve en el concierto. Pero es una zarzuela con vocación de ópera. Porque Bretón no creía en la zarzuela grande. Entonces él creía que había que crear la ópera nacional. Cuando se veía obligado a escribir una zarzuela como esta, una zarzuela grande... Aquí aprovecho para decir lo del género chico, género grande. La gente cree que la zarzuela es el género chico, ¿no? El género chico es la zarzuela en un acto. O sea, por ejemplo, de Bretón, la verbena de la paloma. La verbena del Sainete, ¿no? Exactamente. Venía del Sainete y además se creó lo que se llamó el Teatro por Horas. Eso fue una artimaña del empresario del Teatro Apolo, ¿no? Para poder hacer cuatro funciones diarias. Estaba la famosa Cuarta de Apolo, que era como la sesión golfa, donde iba todo... No el lumpen, pero bueno, iban artistas, ya podéis imaginar, ¿no? Y luego después, a continuación, se ensayaban las siguientes zarzuelas o las siguientes cosas, ¿no? Exactamente. Por eso de ahí viene la fama, ¿verdad, maestro? Que tenemos los músicos de gente trasnochadora y gente... Claro, claro. Porque además salían tarde del teatro, luego se iban a cenar y la cosa se alargaba. Entonces, el género chico es una cosa, es la zarzuela en un acto. El género grande, como se le llama la zarzuela en dos o más actos, es lo que vamos a oír. Esta vez, pero ya os digo, insisto, con vocación de ópera. Porque, curiosamente, Breton usa una orquesta de ópera, no una orquesta de zarzuela. La orquesta de zarzuela es un poco más pequeña, que eso no quiere decir que suene menos. Ya sabemos que, por ejemplo, el tablero más de Pedro de Falla está escrito para 20 músicos y suena muchísimo. O sea, depende de la forma que se orqueste. Esta, en el momento, suena muchísimo, pero ¿por qué quiere Breton? Porque usa todos los metales habidos y por haber, ¿no? Un poco con vocación bagneriana. Ah, tiene esa influencia, ¿no? Sí. De Wagner y de Verdi se ve mucho la influencia. ¿Y con respecto a otras obras de Breton de esa misma época o qué podemos encontrar que tenga ese sello característico suyo? El sello característico de Breton siempre, en todas las obras grandes que yo conozco y he dirigido algunas, no muchas, la verdad, es ese. El del bagnerismo español, por decirlo de algún modo, ¿no? Y luego, la melodía también en momentos, por ejemplo, en los momentos líricos, él tiene unas melodías extraordinarias. Claro, y aquí, localmente, podemos extraer, a lo mejor, algún coro o alguna romanza, algo que se pueda interpretar en ese concierto. Yo creo que sí, vamos, yo creo que esta obra que se está recuperando ahora, porque se estrenó en 1901, y debido al mal libreto, obtuvo unas críticas malísimas que la mataron, según propias palabras de Breton. Entonces, él dijo en una carta que había tenido un éxito muy estimable por parte del público, pero que la crítica, a causa del libreto, la masacró. Y esa fue la muerte de la obra. Entonces, yo creo que es recuperable musicalmente. Y, por ejemplo, tenemos un área de tenor preciosa, un dúo de tenor y soprano también maravilloso, muy divertido, yo creo que con mucho colorido, el coro de Munuza con los moros, con la guardia mora. Y también las dos piezas, bueno, hay cuatro piezas orquestales, pero yo destacaría las dos piezas moras, la marcha mora y la danza mora. La danza, sí, sí. ¿Hasta qué punto recuperar todas estas músicas, estas zarzuelas, estas óperas, estas músicas españolas del siglo XIX nos va a llevar a encontrar algo realmente bueno? ¿Va a salir algo de algún cajón que digamos, esto porque está escondido? Yo creo que sí, a mí me parece que incluso el caso de Covadonga es quizá una obra, por la escritura, en algunos momentos un poco farragosa, por estas ganas de reivindicar la ópera española, incluso cuando hacía zarzuela, pero luego tienen, yo diría que el 80% de la obra es muy estimable. Maestro, usted que ha recorrido tantos teatros de España, del mundo, que conoce tanto las tablas en escenario, ¿cree que esta zarzuela serie está para poner en un teatro? En un teatro, no lo sé, a causa del libreto. Yo creo que si encontrara a alguien hábil para retocar el libreto... Yo he colaborado con algunos directores de escena, por ejemplo con Emilio Sagi o con Rafael Castejón, por citar a dos que han sabido adaptar muy bien los libretos casposos de la época, con pequeños retoques pero que le han dado una nueva vida, entonces si lo cogiera una de estas personas, quizá alguno más también, yo creo que entonces sí se podría, porque hay mucho colorido en el escenario con los moros, con los cristianos, todo eso daría mucho a loco. Maestro, pues eso es todo, no lo robamos más tiempo. Muchas gracias y espero que disfruten de este segundo concepto de abono, un tanto atípico, pero esperamos que disfruten todos ustedes. Gracias Maestro. Gracias. 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 Gracias.